Música 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 Somos cerrados, la tarde pidiendo amor En tu vida sin saber, la tarde pidiendo amor En tu mano de una verde, en tu mente sin color En tu mano de una llama, la tarde pidiendo amor Vente, la tarde pidiendo amor Vente negra, vente a mi continente Vente, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder